¿Qué les puedo decir? Un día especial. Creo que es de los días más emblemáticos, más esperados, que más se celebran en este país. El 10 de mayo, Día de las Madres. Este programa, Más Vida, hoy, está dedicado para ustedes. Para ti, mamá. Felicidades. Es un día de celebración y es que en nuestro país, si algo hay que reconocer, es el trabajo fuerte, constante que hacen las mamás. Y, por supuesto, que le dedicamos un día. Hoy, en Más Vida, esperamos compartir un programa que hemos hecho con mucho cariño y entusiasmo toda la producción. Por supuesto, para nuestro querido público. Y también, además de celebrar, vamos a hablar de un tema, me parece muy valioso, y de una alianza que podemos tener. Gozo, esperanza y caridad a ser. Es una casa hogar, Tepeyac, justamente, que apoya a mamás en situaciones un poquito difíciles. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidas y bienvenidos a disfrutar. Miércoles, además de todo, de Mesa Redonda, ya lo sabe usted, Mesa Redonda dedicada, precisamente, a la maternidad en la actualidad. Hoy vamos a platicar con mamás que tienen un punto de vista muy particular, que son el puente entre el antes y el hoy, que tienen nuevos retos. Pero cada parte de todo les ha tocado un mundo vertiginoso, generaciones nuevas, retos nuevos. Pero los valores, el amor, la mamá, es la mamá. Quédense con nosotros, justamente, aquí, en Más Vida. Iniciamos. Platón. La más grande riqueza es vivir contento con poco. Coincido con Platón, aunque la mayoría de las veces no nos conformamos con nada. Coincides, pero no lo pones en práctica. ¿Qué le vamos a decir? Pero mira, antes de que otra cosa pase, que el programa siga avanzando y se me llegue a olvidar, Maru, muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Porque eres mamá de Camilo, mamá de Mabel, y la verdad es que, pues, te ha tocado en muchas circunstancias, eres madre, hija, y estás en ese puente generacional, realmente, donde los retos son otros, donde hoy en día la maternidad, digo, no es lo mismo ser papás a los 30, a los 20, que a los 40 y algo. Y la verdad es que cada etapa, a cada persona le da un toque de experiencia y de sabiduría diferente. Vemos la vida de otra manera, pero la vida hoy en día va corriendo. Y los chavitos, las chavitas, ¿qué te digo? Y nosotros atrás de ellos. Sí. Intentamos hacerlo delante, tal vez queriéndoles construir el camino, pero casi siempre vas detrás, pues, encaucheándolos y haciendo una mejor, o tratando de hacer una mejor historia para ellos. Yo quiero, fíjate, compartir una anécdota. En mi segundo embarazo, un día ya cansada, en mi consulta con el doctor Malpica Romero, que le mando un saludo y un beso, es un excelente doctor, le decía, doctor, es que yo no me sentí así en mi primer embarazo. Me dice, pues, obviamente no, dice, ya eres una mamá que tiene muchas tareas con tu hijo, las que tienen antes de un tercer hijo, imagínate, en tu caso, ya tienes un hijo, vas al trabajo, haces, obviamente te fatigas, te cansas. Y dice, pero te tengo una buena noticia, ¿por qué crees que por lo menos aquí en la capital veracruzana hay un monumento ahí en Ávila Camacho? Dice, porque eso es lo que reconocemos, ese trabajo, ese esfuerzo, ese esmero que ponen las mamás, y bueno, cuando estamos en gestación, este entusiasmo también que tenemos para salvaguardar la vida de un ser humano que está dentro de nosotros. Felicidades a ustedes, de verdad, gracias, además de todo, y precisamente el monumento, el monumento a la madre que está justamente casi a la mitad de esta gran avenida, famosa avenida de Ávila Camacho, en la capital del estado de Veracruz, pero el mayor reconocimiento es el que se les puede dar de parte de la familia. Si de verdad la familia es el núcleo de la sociedad, las madres son el sostén muchas veces de ese núcleo. ¿Cuántas familias hay que están sostenidas justamente de manera completa con la mamá cuando es mamá soltera, cuando se ha separado, cuando siempre y sencillamente el papá desapareció, o por alguna circunstancia de la vida, pues ya no está ahí. Entonces la mamá se hace cargo de todo, lo ha hecho. En mi caso soy resultado de dos grandes mujeres, desde mi abuela, mi madre, que fueron mamás solteras, en casos particulares cada uno, pero que sí me queda claro que es una decisión. En su momento lo comparto, digo, y lo valoro hoy más, ya como hijo, como adulto. Digo, no es lo mismo ser mamá soltera hoy, en el año 2023, que haberlo sido en 1978. Antes, cuando había tanto prejuicio y la sociedad era más intolerante y menos flexible. Y esto lo valoro, lo reconozco, lo agradezco, y así como mi mamá, así como mi abuela, a todas y a todas mamás y abuelas que están ahí y que lo han hecho y que lo siguen haciendo. Gracias de verdad. Y para todas ustedes, para las mamás de nosotros, para nuestras abuelas, para las mamás de quienes están aquí en el staff, para las mamás y para las abuelas de todos, para las mamás que ya están con nosotros de otra manera, para las abuelas que siguen presentes en nuestro ADN, en nuestro sentimiento, que en físico a lo mejor no las vemos, pero en ese olor que nos dejaron, en ese sazón que pudieron imprimir, siguen estando aquí. Para ustedes es este programa y para ustedes a continuación una reflexión de Daniel Javid. Y es que para ustedes, para nosotros, de verdad, del reconocimiento. Y de nosotros, para ustedes, pues el decirles que son unas grandes heroínas. A continuación, agradecemos a Daniel Javid por este mensaje, que nos sumamos a él, lo hacemos propio cada uno de nosotros y se lo entregamos a ustedes, dondequiera que nos esté viendo. Es para usted, mamá. Es para ti, mamá. Es una pequeña historia de mi más grande superhéroe. Dicen que casi me muero al nacer, pero tú me salvaste a las horas, volteado estaba y tu corazón supo que algo andaba mal. Que tu cría gritaba sin sonido, pero en tu espíritu me escuchaste. Desde festo luché porque tú valías la pena como amiga, como madre, como mentora y como reina. No me podía perder una vida sin haber sido educado por ti, mamá. Quefa, mamita, hermosa, pecas, viejita, doña Delia, chula, cuántos nombres y apodos te he dicho, ángel mío, pero ninguno. Llena lo que vales y lo que significas para mí. Llamarte madre te queda corto, decirte amiga te queda pequeño, decirte hermosa no me alcanza y decirte Delia no me cuadra. Es que mirarte, mamá, no es más que mirar un ángel. Quiero darte las gracias, aunque sé que me responderás, Daniel, esa era mi responsabilidad como madre. Me traje al mundo para amarte, cuidarte, no para que me des las gracias. Pues yo digo que estás equivocada, mamá, y aquí es la prueba. ¿Cómo no decirte gracias si me llevaste por nueve meses en tu vientre, pusiste en blanco tus ojos y pujaste mi cuerpo de tres kilos doscientos? Y no te muevas, mamá, porque te voy a decir más y más porque te debo tanto y porque hoy una vez más te doy las gracias, mamá. Me leíste doscientas veces mi cuento favorito, me hiciste de desayunar más de siete mil veces, me tendiste la cama durante todas las mañanas de mi juventud, me enseñaste a amarrar mis zapatos y a limpiarme los mocos, me enseñaste a hincarme y a usar mis rodillas como granadas, me enseñaste que un puño cerrado se usa para sostener fuertemente, no para golpear, me enseñaste que era un león, pero sobre todo me dijiste cómo rugir y cuándo rugir, me enseñaste, me enseñaste que la vista no sirve sin visión, me enseñaste que el amor es un pacto y es una decisión, me enseñaste que la receta de la vida lleva muchas cosas, pero sobre todo lleva huevos, me enseñaste a perdonarme en imaginable y que perdonar es vivir libre, me enseñaste a no vender mi paz por un puñado de monedas, me enseñaste a convertir una casa en un hogar, me enseñaste a amar a mis enemigos, me enseñaste que no hay pretextos en la vida, me enseñaste a ensanchar primero mi espíritu antes de ensanchar mi cartera, me enseñaste gratitud, honor, fidelidad, mansedumbre, mayordomía, humildad y sabiduría, mamá, me enseñaste a llegar puntual y aceptar mis errores, me enseñaste a no claudicar y darme una tregua, me enseñaste a servir, me enseñaste a dar y aprender a recibir, me enseñaste a ser rebelde con un propósito, me enseñaste a callar y a no decir lo que no quería, me enseñaste a amar, mamá, me enseñaste que importa más la pasión y la disciplina que los talentos, me enseñaste a no lamerme las heridas, me enseñaste que se me dio la vida para darla por otros, me enseñaste a conquistar y a colonizar, me enseñaste que si mis sueños no me daban miedo aún seguía mirando abajo, me enseñaste que lo más importante es Dios, soplaste las velitas de mi pastel, me diste medicina, cuidaste mis gripas, preparaste mi postre cientos de veces, me defendiste hasta muchos, laboraste ante horas para darme de comer, me hiciste reír hasta que me salió la primera ruga, me levantaste en tus brazos cuando tuve miedo, me acariciaste durante horas, mientras que yo dormí y soñaba, sonreíste aunque estabas enferma, te quitaste el pan de la boca y lo pusiste en la mía, me diste valores y moral, me llamaste hijo y lo cumpliste más allá del título, me enseñaste el perdón con palabras y con acciones, por ti descubrí el amor, me hiciste un hombre fiel y amoroso, me consolaste cuando me rompieron el corazón, alentaste mis talentos y puliste mi carácter, aguantaste mis cambios de edad y todas las estupideces que te hice, hoy me amas como si nunca me hubiera equivocado, me soportaste mientras subía el volumen en mi habitación, pegaste mi guitarra rota, pusiste mis pantalones cientos de veces, me enseñaste a usar el metro y a llegar solo a los lugares, no dormiste por esperarme, lloraste mis fracasos y mis dolores como si fueran tuyos, me enseñaste a Disney y te endeudaste por ello, tu jefe te gritaba y te regañaba porque te salías a cuidarme a mí, estuve enfermo, tus besos me curaron, te veía triste y preocupado y siempre respondías estoy bien, Dios nos cuida, me diste regalos y el regalo siempre fue en tus manos, no el regalo que me entregabas, me enseñaste que ser millonario o billonario solamente se consiguió cuando se ayuda un billón de personas, sé que hoy trato a mi esposa como una princesa porque fui educado por una reina y así mismo, podré escribir por días, por horas, por años, por siglos, todo por lo cual te doy gracias, ahora te queda un poco más claro madre mía porque cualquier nombre te queda corto, y es que no todos los superhéroes llevan capa, el mío tiene arrugas y lonares en el rostro, ella es mi mamá, la que con un abrazo te saca todo lo malo y con un beso te truena la tristeza y con una sonrisa te borra la amargura, que aquella con un tú todo lo puedes te levanta del suelo y te hace sentir que eres Alejandro Magno, Hércules, Guaquiles, Dios nos manda a honrar a nuestros padres y nos promete largura de días y que todo nos saldrá bien, pero si dejó claro esto, que aunque esa promesa no existiera y esa recompensa no estuviera, en esta tierra yo de todos modos brindo por todas las madres, porque cada una de ellas sin saberlo lo hacen todo por amor, nadie dijo que serían perfectas, nadie aseguró que no tendrían errores, pero nadie les dijo que su mayor debilidad serían sus hijos, desde este escrito y desde este video con amor eterno y agradecimiento, el agradecimiento a ti a lo que más grande que un hombre puede cuidar y honrar por la eternidad, de una madre, qué mujer, qué gran mujer eres, Delia, gracias porque llevas en tus dedos las manos de Dios, en tus caricias, nada te va a faltar mientras que yo viva en esta tierra, te amo, mamá, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes mamás, gracias doña Magdalena, doña Maru, gracias Rosana, gracias Emma Rosa, gracias a la mamá Isabel Ceballos, gracias a Susana Hernández García, gracias a Luciana Guevara Vásquez, gracias Elvira Ferrer Rendón, gracias a Leonor Ferrer Rendón, desde donde quiera que nos está viendo allá en el cielo, gracias a la abuelita Lolita Rivera, gracias a todas y a todos ustedes, gracias Hortensia, gracias Merit, gracias de verdad, a todas, no nos alcanzarían los nombres para decirlos aquí y ahora, pero los vamos a estar diciendo a lo largo del programa, gracias. Gracias, y ya lo decías también hoy, desde luego que nosotros también felicitamos y reconocemos este trabajo, este esfuerzo, este mérito que tienen las mamás de nuestra casa, Radio y Televisión de Veracruz, cada una de ellas que con mucho entusiasmo hace su trabajo, su desempeño y al mismo tiempo hacen este trabajo grande, importante de ser madre, a todas ellas nuestro más sincero reconocimiento y enorme felicitación en este su día. Y cada vez que nosotros pensamos en nuestra mamá, siempre nos sentimos niños. Claro. ¿Cómo no? Yo juego a eso, cuando está mi mamá con nosotros y mis hijos, híjole, les digo, ella es mi mamá, porque dicen, es mi abuelita, le digo, no, pero es mi mamá. Entonces, es esta dinámica de, efectivamente, será tu mamá y será quien te va a proteger y te va a dar un buen consejo, aunque ya seamos adultos, aunque ya estemos viejos, pero ellas siempre nos van a estar dando este cariño incondicional, este apapacho, este beso. Y las mamás siempre nos ven como niños y como niñas. Somos sus niños, somos sus niñas. Y por eso es que agradecemos al canal 11 Niñas y Niños que nos compartan esta capsulita acerca del Día de las Madres. Acuérdate de Día de las Madres. Todos tenemos diferentes formas de mostrarle a mamá que la queremos. Abrazándola y dándole besos. Haciéndole un dibujo. Cantándole una canción. Contándole un cuento. Viendo un álbum de fotos y recordando buenos momentos. Haciéndole una jarra de agua de su fruta favorita. Muéstrale tu amor hoy y todos los días. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Qué bellos consejos! De verdad, estas dinámicas de algo tan elemental. Como prepararle esa agua de su fruta favorita. Tener atenciones con nuestra mamá. Cuando ella normalmente es quien la tiene con nosotros. Bueno, será una excelente forma de celebrarla en este su día. Y hablando justamente de las mamás. De estas mamás que por alguna situación tienen que llevar el embarazo en otras condiciones. Nosotros hoy abrimos el corazón y abrimos también la sala de Más Vida para recibir a dos personas con mucho valor y con mucho entusiasmo. Que llevan un trabajo verdaderamente importante en el albergue para madres. Es la casa Hogar Tepeyac. Está con nosotros Alicia Lara y Jesús Moreno. Bienvenidos. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerlos en Más Vida para platicarnos de este trabajo que vienen haciendo desde hace 40 años. A donde reciben en esta casa a mamás que ya se encuentran embarazadas y que por alguna razón están viviendo una situación complicada. A lo mejor en la familia no están teniendo esta contención, no están teniendo ese apoyo. El apoyo, el respaldo. Y ustedes tampoco están vigilando, atendiendo. Pueden ser muchas las situaciones, pero ustedes han abierto esta casa y este corazón enorme para recibirlas. Así es. Bienvenida, bienvenido. Gracias. Platíquenos de casa Hogar Tepeyac, por favor. Bueno, es una casa que se constituyó, bueno, después de formar el patronato y ver la necesidad que había aquí en Jalapa sobre las chicas que estaban teniendo un embarazo, pues sin apoyo. De nadie. Entonces se lanzó una convocatoria por parte de la Acción Católica en el año de 1981, que se celebraban los 450 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y para resolver este problema se fundó la casa. Claro, con ayuda de muchas personas, entre ellas don Sergio Beso, que pues nos convocó a mucha gente para que formáramos el patronato. Y bueno, empezar a trabajar sobre lo que sería la casa Hogar Tepeyac, ¿no? Un albergue donde las mujeres pudieran venir, estar ahí como en su casa, tener a su bebé y tenerlo un tiempo en lo que ellas se recuperan, el bebé se fortalece. Y ellas también pueden ir aprendiendo alguna cosa para más adelante enfrentar la vida, ¿no? En este caso, bueno, es una opción, finalmente, como lo dicen, para las mamás que dicen sí voy, para las mamás que afrontan el tema del embarazo, de la maternidad, que toman la decisión. Finalmente, uno es libre de tomar sus decisiones, quien llega a tomar la decisión de sacar adelante su embarazo contra todo, pudiese ser hasta contra de la familia, contra la sociedad. Ya sea por una situación de estar en una zona rural donde se le señale, ya sea por una situación que en la sociedad, quien era la pareja, resulta que desapareció nada más, ya no se hizo responsable. Y por todo lo que puede suceder, pero que hay muchas mujeres que dicen, yo me hago responsable y sí quiero. Entonces, esta es una opción, finalmente, en donde pueden encontrar apoyo durante el periodo del embarazo y, justamente, como bien lo dicen, tiempo después, en cuanto ya van a estar listas para seguir adelante con esta responsabilidad que ellas han asumido, que finalmente es la maternidad y la crianza de su hija o de su hijo, ¿no? Quisiera abundar sobre todo los valores y los motivos que nos llevaron a esa fundación. Muchas veces en la dimensión humana o religiosa, en este caso, la católica, se reduce la vida a mi oración, a participar en la misa, a reflexionar, pero no se dimensiona la caridad. Entonces, ese motivo era un indicador importante. Los valores que nos motivaron fue, primero, defensa de la vida, la base de los derechos humanos y de todo lo que quieran hablar sobre el hombre. Luego, el respeto a la dignidad, tanto de la chica, que se le respeta su decisión, como el respeto a que el bebé o el futuro ser nazca. Y el tercero es, pues, invitar también a la gente, creyente o no creyente, a la de buena voluntad, para que sea solidario, para que todo lo que han hablado, porque vimos con atención lo que estaba, el programa sobre todo, en el fondo, pues es un llamado también a que independientemente, porque también se les toma en cuenta eso, no deben de ser creyentes a fuerza, independientemente, han pasado de todo tipo. Y entonces, esos son los valores, precisamente, que en 40 años hemos tratado de cristalizar y de pragmatizar. Pues, finalmente, verá la práctica, lo que se pregona en la palabra, me queda claro, y es el ayudar a quien lo requiere, ¿no? Claro. Que en este caso, es en esta circunstancia, en esta situación, para quien toma esta decisión. Y, finalmente, bueno, se puede hacer de muchas otras maneras, pero también nos platicaban ya de cuántos niños y niñas han nacido bajo el respaldo de esta casa hogar. Así es. Pues, aproximadamente unos 800 niños se han atendido a mujeres en mayor cantidad, pero, bueno, se atienden tanto en forma interna, cuando ya viven ahí, están mucho tiempo, tienen su bebé, como de forma externa, tanto las que ya salieron, que en ocasiones regresan a solicitar alguna ayuda, en lo que ellas terminan de encarrilarse, como otro tipo de mamás que van para pedir ayuda por sus hijos, ¿no? Claro, y que valoramos enormemente que aún en este tiempo a donde estamos ensimismados y solo pensamos en nosotros, en nuestra situación, ustedes nos den esta oportunidad de visualizar una realidad social. Nos decías fuera del aire que, Alicia, nos decías que también esta idea y esta asociación surge a raíz de ver el incremento de chicas que se suicidaban por estar embarazadas y no saber qué hacer. Y ustedes les dan esta mano y les dicen, ven, no temas, cuidaremos de ti, te vamos a atender, vamos a atender a tu bebé. Y qué mejor forma de ser solidario, de ser empático, de hacer caridad, de ser humanos. Creo que hacen un trabajo verdaderamente importante y hoy, pues, hacemos eco a través de este mensaje. Esperemos que muchos ciudadanos, muchas personas que nos están viendo en la emisión de la mañana, de la tarde, de la noche, se puedan sumar al proyecto y hagamos esta empatía que es muy necesaria en nuestra sociedad. Sí, claro que sí. Bueno, ¿les pueden contactar? ¿Cómo se pueden acercar ustedes? Bueno, el teléfono de la casa es el 2288-18-9910. ¿22-88-18-9910? Y también con teléfono. Mi teléfono es el 2288-24-4137. La casa está ubicada en Ruiz Cortines, número 508. Gracias, es muy ubicable aquí en Jalapa. Está enfrente de un súper, está ahí enfrente, sí, súper che, casi esquina con Ignacio de la Llama. Así es, muy bien. Pues, yo quisiera invitar a, como utilicé el término, a las personas de buena voluntad y generosas, y que sean como contactos. Por ejemplo, si viven en tal lugar y detectan, que se comuniquen a cualquier hora del día. Nos ha tocado recibir que están en CACSA o que están ahí. Y vamos, vamos por ellas. Entonces, que sean como enlaces. Muchas gracias, Alicia Lara y Jesús Moreno, que son representantes de esta asociación Gozo, Esperanza y Caridad, que es el patronato que ayuda a sostener esta casa hogar Tepeyac. Sí, bueno. Pues, queda una opción ahí abierta. Y, pues, continuamos en este momento con un espacio musical y qué mejor que una canción. ¿Qué te parecería, Benny Barra, cantando mamá? ¿Qué tal? Un clásico. Ya se ha vuelto un clásico este tema. Creo que es una canción que verdaderamente nos emociona, nos entusiasma, y la queremos compartir con todas las mamás en su día. Vamos a ver. ¡Qué alegría da decirte en mí las cosas que ha sentido el corazón! Hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¡Qué alegría da decirte en mí las cosas que ha sentido el corazón! Sintiendo en las palabras de emoción, puedo presumir de mi gran amor. Tú eres lo más bello que jamás me sucedió, mamá. ¡Qué alegría da decirte en mí las cosas que ha sentido el corazón! Ser tierno ladro de ti Mamá, solo quiero decir te amo Nunca se aceran tus brazos Yo siempre ladro de ti Qué alegría tal decir mamá Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, solo quiero decir te amo Nunca se aceran tus brazos Ser tierno ladro de ti Mamá, solo quiero decir te amo Nunca se aceran tus brazos Yo siempre ladro de ti Y llegamos a la mesa redonda De este miércoles, miércoles 10 de mayo Y pues por supuesto el tema obligado Era hablar acerca de la maternidad Pero la maternidad hoy, la maternidad en la actualidad Y para ello vamos a presentarles a las invitadas Que nos acompañan esta mañana Y de verdad les agradecemos su tiempo, su espacio Y lo que nos van a compartir de su experiencia de vida Empezamos con Marisol Aguilar Marcue, gestora cultural Y entre muchas otras cosas Y además de todo ello, mamá de cuatro Por su parte también, Yadira Hidalgo Activista social, feminista, comunicóloga y mamá de una Bienvenidas Gracias por acompañarnos También está con nosotros Brenda Pérez Gracias Brenda por tu tiempo Ella es escritora Esta obra que está compartiendo con más mujeres Mujer, experiencia de vida, maternidad y crianza Monoparental Gracias Brenda por tu tiempo Ella es mamá también de dos pequeñitos Y valoramos mucho ese trabajo que haces como madre También nos acompaña el día de hoy Irma Hernández Ella es partera, se ha dedicado a la herbolaria Y nos encanta que estés con nosotros Que nos puedas compartir parte de tu experiencia De este ejercicio que tienes como partera Y que lo has a bien también difundido Y bueno, ella tiene una hija Y hoy nos acompaña en más vida Y además en su vocación de ser enfermera Que durante muchos años estuvo ahí en el centro de maternidad Hospital de maternidad De la Universidad de La Cruzana hace algunos años Y pues gracias por su tiempo Gracias por estar Y les invitamos a que se queden con nosotros Ustedes que nos están viendo Y a continuación vamos a ver una cápsula Del origen del día de la madre Que aunque no lo crea Es un poco incierto Pero aquí algunas pinceladas de la crónica Que nos llevan a estar celebrando hoy 10 de mayo el día de la madre Aunque el día de la madre Es una tradición extendida a nivel global No todos los países celebran la misma fecha Pero en la mayoría de países Se conmemora a las madres en el mes de mayo Probablemente una herencia comercial De la institucionalización de la fecha en Estados Unidos Si bien el origen de esta celebración es incierto Algunas civilizaciones antiguas Rendían culto en primavera A diosas que representaban a la diosa madre Como a Isis en el antiguo Egipto O a Rea en la antigua Grecia Luego en Europa El catolicismo trasladó dicho culto A la Virgen María Pero la celebración que honra a las madres de carne y hueso Y no una representación divina de la maternidad Tiene su origen en la lucha de mujeres activistas estadounidenses A finales del siglo XIX La sufragista Julia Ward Escribió en 1870 La proclamación del Día de la Madre En la cual Hacía un llamado a las madres A unirse en pro de la paz mundial Muchas de las cuales Habían perdido a sus hijos En la guerra de secesión americana Pero la fundadora oficial de esta celebración Es la activista Anna Harviss Quien empezó una campaña a favor del Día de las Madres En honor a su propia madre Anne Reeves Una dama de casa Que durante la guerra civil en Estados Unidos Creó un frente de mujeres Que promovía la reconciliación entre excombatientes Y abogaba por la unidad En una región todavía dividida por la guerra Argumentando que las festividades americanas Estaban sesgadas Hacia los logros masculinos Harviss empezó a contactar A personalidades prominentes de la época Para establecer un día en honor de las madres Finalmente Sus esfuerzos dieron fruto Cuando el presidente Woodrow Wilson Firmó una medida que oficializaba a nivel nacional El segundo domingo de mayo Como el Día de la Madre Aunque Anna logró lo que quería Con el tiempo La fecha se había comercializado tanto Que su idea original de una fecha sagrada Sin ánimo de lucro Para venerar a las mujeres Que se sacrificaban por sus hijos Se había distorsionado a tal punto Que ella llegó a rechazar por completo la festividad Ahí viene parte de la historia Del por qué celebramos hoy El Día de la Madre Y la verdad es que A lo largo de la historia No solamente es Reconocer el papel que tiene Como madres Sino como mujeres Y lo veíamos justamente También parte de esta historia Es el dignificar este lugar Que todas y todos ustedes Y que como hombres también Tenemos número uno Que respetar Que honrar Y que agradecer Honrar sobre todo Todos Todos Venimos De una mujer Al menos Todavía La ciencia no nos alcanza Y todavía Creo Creemos Que no hay seres humanos De probeta Ni de laboratorio Así que Mientras eso pasa Gracias Gracias mamás Gracias mamás Y justo Te comentaba Fuera del aire Que justamente Mi hijo me preguntaba Que Por qué Se hacía tanto eco Al Día de la Mujer Al Día de la Madre Y le explicaba Que Un poco de lo que sucedió En esta cápsula Informativa Es que mucho tiempo No se visibilizó Era tan común Y tan normal Que era nuestra obligación Maternar ¿No? Estar aquí En función De La crianza Y demás De la familia De la familia Le decía Las mujeres Ni siquiera podían votar Le comentaba A mi hijo Le digo Y es justamente Creo que a partir De que se empieza A visibilizar Este trabajo Que nadie Cuantifica Que nadie paga Que se empieza A visibilizar El trabajo De las mamás Y específicamente De las mujeres Le digo Creo que De ahí parte también Un poco El que ahora lo veas Así Y en esta mesa redonda Queremos hablar justamente De los retos actuales Y para ello Me gustaría que cada una De nuestras invitadas Se autopresente Dimos un breve contexto De quienes son Pero que ellas nos digan En su experiencia De madres Que se presenten Por favor Empezamos contigo Yadira Si nos haces favor Hola Yo soy Yadira Hidalgo González Soy comunicóloga Feminista Y tengo otros datos Sobre el origen Del 10 de mayo Tú tienes otros datos Yo tengo otros datos Venga Aquí en México Sí El 10 de mayo De hecho Es una fecha Que se instaura Precisamente Para contrarrestar Los avances Del movimiento feminista Que desde 1916 Se empieza a gestar En Yucatán Y entonces Bueno Se instaura El día de las madres Para que las mujeres No se les olvide ¿Verdad? Que a eso han venido Según Y entonces Bueno Con eso Se entierra un poquito Algo de la lucha feminista Y bueno Por eso estamos aquí también ¿No? Para platicar de esos temas Gracias Gracias Yadira Marisol Bueno Pues yo soy Madre de 4 Y un tiempo Tuve 5 Porque un sobrino De nosotros Vivió 8 años Con nosotros Entonces es un Es una labor Complicada Bonita Hay veces Que te dan ganas De tirar la toalla Pero Pero Es muy Gratificante Después Cuando ves O en el momento También Cuando estás viendo Los resultados Es Es una cosa Muy Muy padre De verdad El ser mamá Lástima que Últimamente Ya no les está gustando Mucho ser mamás Ya no quieren tener hijos Pero bueno Es También son Situaciones que La Sociedad La época Los marca ¿No? Pero bueno Yo soy Satisfecha Del trabajo Que he hecho Doña Irma Hernández Bueno Pues mi nombre Es Irma Hernández Ortiz Soy enfermera Partera Filoderapeuta Me he dedicado Muchos años A A contemplar A ver Atender Mujeres Es muy bonito En un campo Que se le podía dar A la mujer Porque Era ahí Donde realmente Las parteras Profesionales Habían de seguir Dando Apoyo a las mujeres A las parteras Tradicionales Que lo saben Todo Son una maravilla Y tienen el conocimiento Vivo Y el respeto De su pueblo Muchas gracias Bueno Mark Si me lo permites Maru Yo las quiero felicitar A todas Porque Antes de abrir También le quiero mandar Una felicitación Muy especial A mi mamá Y honrarla Porque si no fuera por ella Yo no estaría aquí Y porque entendí El día que me convertí En mamá Y durante el posparto Ya que comentan Precisamente Que nada más bonito De una mujer Apoyando a otra En esta etapa Tan dura En ese momento Comprendí Me hice la pregunta ¿Cuándo deja Una mujer adulta Y empoderada De necesitar El amor De su propia madre? Y en el posparto Y lo plasmo En mi libro Mujer Entendí que nunca Nunca Entonces una felicitación A todas las mamás Y una felicitación Por supuesto También a mi madre Con mucho cariño Y a mí la vida Me dio la oportunidad De tomar la decisión Consciente De decir Quiero ser mamá Cuando yo cumplí 30 años Sin embargo Mi experiencia Con la maternidad No era algo Que estuviera En mi plan original Porque como le decimos Ser mamá En esta época Tal vez Lo decía De repente Las opciones No Te preparas tanto En tu carrera profesional Caminas tanto En el mundo De los negocios Que de repente Tu visión Dice En mi plan No está Convertirme en madre Entonces yo plasmo En el libro Mujer Estas experiencias De vida Que me marcaron Muchísimo Cuando cumplo 30 Y Conozco el papá De mis hijos Y de repente Nos enteramos Que estamos embarazados Y no nos conocíamos Lo suficiente Entonces El hijo Digo Fue un embarazo No planeado Pero que no fuera Planeado No quiere decir Que cuando nos enteramos No fuera deseado Y lo comentabas Al inicio Del programa Marx No son las mismas Circunstancias La mamá Que va a ser En la adolescencia O a los 20 O a los 30 O a los 40 Entonces a mi La maternidad Me llega en un momento En donde estoy empoderada En donde tengo Toda la vida resuelta En donde elijo Compartir también Con el papá De mis hijos Y aventarnos A hacer un proyecto De vida Pero dándome cuenta Que no teníamos A lo mejor Las bases firmes Porque precisamente Me enfoqué A lo mejor Tanto en consolidarme Desde lo profesional Desde lo económico Que de repente Esas habilidades Para nutrir Un vínculo Y una familia Pues de repente Me doy cuenta Ahora Después de 4 años Que también es importante Poner nuestra atención Ahí Entonces bueno Para mí Ser mamá Es lo más importante Que me ha pasado En la vida Hay un antes Y un después En mi vida Y verdaderamente Nada de lo que hice Antes fue tan importante Como el papel Que desempeño Hoy al ser mamá Y bueno Eso es parte De lo que yo comparto A través de mis redes sociales Como Brenda Tempodera Y parte de lo que comparto A través de De mi libro Mujer Pues realmente Cada una tiene su crisol Cada una tiene su contexto Cada una tiene sus experiencias Propias y compartidas Realmente Yadira Como activista Como feminista En varios momentos Hemos tenido oportunidad De platicarte He escuchado hablar Refiriéndote De cómo actúas Como mamá Y me parece Que eres una mamá Que ha estado Avanzando A grandes pasos Así como tu lucha Social Que llevas Para poder estar A la altura De la maternidad Con los tiempos Que hoy vivimos Oh sí ¿Cuál es? Y yo les abro La pregunta a todas ¿Cuál es el principal reto En cuanto a la crianza? Cuando son mamás Cuando al mismo tiempo Tienen que atenderse a ustedes Donde al mismo tiempo Tienen que salir adelante Y donde algunos de ustedes Por circunstancias De la vida O por decisión propia Han dicho Me sigo mi vida sola No en pareja ¿Cuál es el reto más complejo Que se les ha presentado a ustedes? Mira Yo te comento Que realmente para mí La maternidad Es uno de los trabajos Más difíciles Y mira que he hecho muchos De los que me ha tocado hacer Y bueno Hablábamos hace rato Con Marisol Somos mujeres privilegiadas Las que estamos aquí Creo que de alguna manera Somos mujeres privilegiadas Y en eso Pues nos ha apoyado Un poco Pues la red familiar Que tenemos El lugar donde vivimos Pero creo que Uno de los retos Muy fuertes Que se presentan ahora Y que tiene mucho que ver Con lo que atinadamente Decía Marisol Donde muchas mujeres Se están planteando ahora Si pueden O no pueden Porque creo que es más que eso Que si querer o no querer Ser mamás Es porque no hay condiciones O sea Vivimos en una sociedad Que te exige ser madre En donde todavía se cree Todavía Se cree a veces Que maternidad es destino Y que todas las mujeres Vinimos a eso Y hay mucha presión Sobre todo en mujeres Muy jóvenes Para que tengan bebés Y llega ese momento Y no hay condiciones No hay condiciones ¿Y por qué? Porque la política pública No está creando condiciones Para las madres Para que estas chicas Que quieren a lo mejor Tener bebés Además de su carrera Además de su desarrollo personal Eso no se puede ¿Por qué? Porque te digo No es algo que Como se ve que es natural Pareciera entonces Que no es un asunto Que tenga que ver Con la política pública Entonces en mi caso Como mujer privilegiada Pues tuve la oportunidad También de afrontar Un embarazo inesperado Porque si tampoco Este está No lo había planeado Así con Vamos Con los astros Ni nada Pero fue muy bienvenida Como siempre le he dicho ¿No? Y bueno Afortunadamente Lo pude Yo sacar adelante Y también Desarrollarme Yo misma Pero eso no le pasa A todas las mujeres Y por eso es que También celebro mucho Que hayan estos espacios En estos días Sobre todo Para ir desromantizando Lo que significa La maternidad Sobre todo En la época actual En donde es muy difícil A veces Compaginar el desarrollo Personal de las mujeres Con la maternidad Y yo creo que Todas aquí En algún momento Como bien dices ¿No? Hemos querido salir Corriendo ¿Verdad? Porque si no No es sencillo No es sencillo Yo ahí me quedo Marisol Tú eres una mamá Que ha vivido Su maternidad En pareja Tienes un aliado De vida Que me parece Que ha estado A la altura De las circunstancias Y que es Sé que el término Está mal dicho Yadira Tomo con tu permiso Y el movimiento feminista La palabra Es muy sororo Pero más bien La palabra Es un gran aliado Es solidario La verdad Y es un gran compañero De vida Sí Has tenido Esa circunstancia De vida Digo tú también Lo eres Una gran pareja Y han sacado juntos A tres hombres Y a una mujer En el tiempo que tengo De conocerlos Que son más de 20 años Tienen cuatro hijos Que son exitosos En lo que La responsabilidad De cada uno Con ellos mismos Profesionistas Una mujer Que se da de respetar Se respeta Y viva en plenitud Su vida Hombres Que son grandes aliados Con las mujeres Y que son grandes aliados Con la sociedad Platícanos Cómo le hiciste Porque tú vienes Desde los 70 Para acá Siendo mamá Sí ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Quisiera yo saber Cómo fue Muchas gracias Marc Por todo lo que dices Sí tengo Un gran aliado Somos una pareja Estable Con altibajos Como todo mundo Pero La verdad es que Me siento privilegiada No sé Siento que no me costó trabajo Aunque en la plática Dices que a veces Tienes ganas de correr Y de tirar la toalla Y todo Pero la verdad es que En este caso Creo que la disciplinada La enérgica Era yo El papá Es más apapachador Entonces Sí Por comentarios De otras parejas O de otras personas Decían No es que Marisol Se los trae a raya Pero es que Fueron tres hombres Primero ¿Verdad? Los tres mayores Y este Y pues sí A veces Llegaba yo Y a ver Tú esto Tú lo otro Y a poner a trabajar A todo mundo Entonces Sí Siento que logré Junto con mi pareja Obviamente Porque él pone su parte Yo ponía la mía Logramos Hijos responsables Y lo interesante De esto Es que sean Hijos felices Eso es Para mí Lo más importante Y creo que Ahí vamos A veces Cuesta un poco De trabajo Yo hablaba Con ellos En la adolescencia Y les decía A ver Espérenme Mi educación Fue una Y yo He avanzado He aceptado He ido tratando De evolucionar Y de aceptar Cosas que ustedes Están haciendo Pero no me lleven De prisa Porque Trueno O sea Porque la vida Te va moviendo Y tienes que ir Cambiando Tienes que ir Aceptando muchas cosas Tienes que ir Modificando tu forma Porque si no No sales Y aquí También un reconocimiento Porque Hay mamás Que Después de haber Cumplido Por así decirlo Con su papel De mamás Vienen A cumplir Un otro Doble rol Cuando son Abuelas Sí Y aquí También nuestro Reconocimiento A ustedes Abuelas Que Toman Muchas veces Por circunstancias O por Desesperación Porque las hijas O los hijos No están haciendo Lo propio Con los hijos De ellos Ustedes le entran Al quite Y terminan Criando ustedes A los nietos Cuando solamente Deberían de Gozarlos Un ratito O no Pero asumen Esa responsabilidad Y Asimismo Hay otras mamás A las cuales Únicamente Se les volteaba A ver en este día A continuación Una reflexión Una reflexión Porque El día de la madre No es solamente un día Veamos No es solamente un día No es solamente un día Música Música Y el agradecimiento debe ser diario y pos crianza. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿y usted? ¿a quién tiene esperando en este momento este día? ¿o solamente es este día? Se queda de tarea. Y continuamos con la mesa redonda donde damos las gracias a Yadide Hidalgo a estar con nosotros, a Marisol Aguilar Marcué, a Brenda Pérez y a Irma Hernández con nosotros. Y es justamente Irma, con usted con quien quiero referirme a continuación. En su experiencia en las zonas indígenas, en su experiencia en habilitar, en capacitar, en tratar con las parteras, en ser una de ellas también. ¿Cuál es la experiencia que tienen nuestras mujeres en estos lugares, en las zonas rurales? ¿Para ellas hay 10 de mayo? Pues, quiero expresar algo que debemos reflexionar de que si le pones un número cuántas mujeres están disfrutando el día de hoy, pues diremos que un 50 y 50. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas ni siquiera conocen este día. Otras están en el campo, otras están dando a luz con la partera de la comunidad y el compañero tomado afuera. Otros tienen un marido machista, otras golpeador, otras mujeres tienen 5, 7, 10 hijos y el que viene en el momento y aún así tienen que asistir, lavar, cuidar, dar asesoría, ir al campo, sembrar, cosechar y dar de comer. Yo me sentí atraída por esas mujeres porque si no le entras a la plaza de toros, pues no conoces al toro y escuchar hablar nada más de ciertas críticas sociales, periodísticas, noticias de lo que está pasando, pues no se vale. Hay que estar con esas personas que les falta amor, les falta comprensión, les falta ternura, les falta avidez de vida. Ahora bien, yo pienso que toda mujer que está en la ciudad capacitada, habría de elegir una zona indígena para acudir. Doña Irma, vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a hacer un corte. Un pequeño corte promocional, pero seguimos felicitando, aunque nos podamos salir un poquito del contexto de lo que estamos hablando, felicidades a la mamá Estela Robles, mamá de nuestra compañera Hilda. Vamos a la pausa promocional y volvemos. Estamos dispuestos a compartir más. Gracias, esta mañana felicitamos también a la hermana de nuestra compañera Hilda, Ana Juárez, a su sobrina Angie Colorado, a la mamá de nuestro compañero Luis, ella es Sofía Galván Pedrosa, la mami de nuestra compañera Denise, Luz María Becerra Marín, la mamá de nuestro compañero Panchín, María Rodríguez. Gracias, gracias por darnos este gran ser humano, nuestro querido Panchín, Michelle, felicita a su mamá María Inés, Aimee, felicita a su mamá Marta Francisca, Janet, gracias amiga, felicitaciones a tu mami Vicky, Esperancita, pues ahora en el cielo, le enviamos desde aquí una felicitación a su mami Rosalinda Silva. Gracias también por dar la vida a cada uno de quienes hacemos más vida. Y pues en este 10 de mayo, en esta mesa redonda donde estamos tratando de abordar, aportar, con abordar el tema de la maternidad en la actualidad, estamos conociendo de estos contextos distintos, de que finalmente como cada vida, como cada mujer, la maternidad se vive de manera diferente. Unas con un gran apoyo de la familia, otras con un gran apoyo de la pareja, otras con ninguno de estos apoyos, otras donde se conocen nuevas familias en las amistades, otras donde tienen que acudir a casas, hogares como Atepeyaz, lo mencionamos hace unos minutos, para recibir este apoyo en la decisión de ser madres, y otras donde lo enfrentan solas. Todos los casos son distintos, ya lo decíamos, las abuelas también, que terminan criando a hijos, porque en algún momento donde muchos pasaba antes, pero todavía se sigue llevando a cabo esta práctica, de que las hijas embarazan jóvenes, las mamás de las hijas se hacen responsables de las nietas y las querían como propias. Y así pasa la vida. De todo ello queremos abordar, pero tenemos un contexto distinto y cambiante. Y nos fuimos al corte, donde el mensaje de doña Irma Hernández era, mujeres de la ciudad, volten a ver la zona rural, para empatizar, para concientizar, para reflexionar. Y yo creo que como un acto de sororidad, ahí sí. Y de esto síganos hablando, por favor, doña Irma, que el corte nos interrumpió, por favor. Comentaba yo que sería importante en diferentes aspectos sociales, pero yo felicito a las parteras tradicionales indígenas, por dos razones. La mujer que da a luz en el medio rural es la más bendecida, la más chiqueada y la mejor cuidada. ¿Por qué? Porque después de que dio a luz su bebé, se lo dan, el bebé empieza a mamar de inmediato, ¿verdad? Reconoce que ese pecho es de él o de ella. Y posteriormente el posparto es un regalo maravilloso que la partera le da a estas mujeres. ¿Por qué? Porque inmediatamente que dio a luz, como a las dos horas, le llega su caldo de gallina calientito, con las hierbas medicinales, para fortalecer y aumentar la leche materna. Después es metida al posparto en el temazcal, en el temazcal doméstico que esté elaborado para tal situación. Después del posparto, después de una buena uncionada, bañada y apretada, la mujer queda como nueva. Y a los ocho días ya está en el molino, en el metate, en el río, haciendo sus labores domésticas y con su bebé atrás, en la espalda, a un lado, pero siempre con ella hasta que empieza a caminar. Son momentos que uno va aprendiendo como profesional de la universidad, de una ciudad y con elementos diferentes a los que uno desconoce. Pero cuando llega uno a involucrarse, se siente a uno, a veces, ¿cómo no pase yo esto? Yo hago hincapié en el maltrato de la mujer como madre, porque muchas veces hay niños que en las escuelas ya les van indicando que hoy es el 10 de mayo, hay que ir a juntar flores en el campo, vamos a ir a dar una vuelta con todos los niños para cortar flores y llevárselos a sus mamás. Y aconsejarles que hoy no la hagan enojar, que hoy van a ir a traer a los chivos, a los borregos y que los estén mandando, porque es como un regalo para su mamá. Pero los niños en las zonas rurales jamás reniegan del alimento que se les da. Ellos reciben todo lo que se les pone en su mesa. Y para las mamás eso es un regalo muy grande, porque se hace la comida con mucho esfuerzo a veces. Y con muchas necesidades. Son otros contextos, es otro contexto, que precisamente en la zona urbana ni se conoce. Y se tiene que dar una vuelta para allá, como decía, una mirada a esta zona, Maru. Porque las realidades son distintas y las maternidades también lo son. Claro, y mira, debemos también entender que muchas veces desconocemos lo que sucede ahí. Bien lo dice, me parece que podría ser un ejercicio no solo para mujeres, también la invitación el día de hoy es para que los hombres se den, den esta vuelta a lo que observamos, solo lo que vivimos aquí. Y ver qué está sucediendo en el campo, en estos lugares un poquito más alejados, a donde la dinámica es distinta y a donde hay otras necesidades. Entonces, insisto, muchas veces desconocemos qué sucede. Y claro que tampoco, diríamos, no todo es miel sobre juelas. Aún yo recuerdo siendo empleada de dos centros de trabajo, teniendo, digamos que este derecho a mis días de incapacidad, ¿no? Posparto, tal, aún yo tuve una situación muy complicada. Yo hubo una cuarentena que no hubo nadie a mi lado, nadie. No había una mamá, no había abuelos, no había abuelas, no hubo nadie que me pudiera contener. ¿Por qué? Porque todos estaban en sus dinámicas, no había esta posibilidad de que pido permiso para apoyarte, no hubo. Y que, pues, que también tienes que resolver esa parte de tu vida, esa parte de tu historia, y todas tenemos alguna que contar y alguna manera complicada de lidiar y de sobrellevar, por supuesto, la maternidad. Que hoy en día, digo ya, como parte, haciendo justicia al tema, digo, también ya se da un permiso de paternidad a los padres para que acompañen a sus compañeras, a las mamás, las nuevas mamás, o las mamás que acaban de dar a luz. ¿Por qué se dice dar a luz? ¿Ustedes lo saben? Perdón que me salga así, pero la verdad es que... O sea, aliviarse. Aliviarse. Sí, aliviarse, pero no está uno enfermo. Y es que la mujer, sí, exactamente, la mujer no está enferma. Pero era un término que se usaba... Sí, mucho. Sí, pero no te alivias. O vas a parir, ¿cuándo vas a parir? Bueno, parir, sí. Es la palabra más aceptada. Sí, parir es una palabra bonita. Pero se decía mucho el aliviarte. Y el dar a luz. Pero en esos contextos, precisamente, son las realidades que tenemos hoy en día, que tenemos que observar y que tenemos que valorar, reconocer. Y, precisamente, Brenda, en tu caso, nos hablas de una decisión de ser madre ya, pues, finalmente sin una pareja, de hacerte cargo de la crianza de tus hijos. En tu caso, digo, ya tienes el antecedente de que si fueron pareja previamente a este punto, hoy en día lo estás asumiendo así. Hay mujeres que llegan a tomar esta decisión sin pareja en ningún momento. O que cuando la pareja fue informada, se le comunica de la situación del embarazo, desaparece. O, bajo cualquier múltiples circunstancias o pretextos, pues, nos hacen responsables. Cuéntanos, en esta sociedad tan demandante, para todos, para todas, pero con las mujeres incluso más exigente y a veces por ustedes mismas rompiendo estas barreras que tanto había, como es el llevar esa maternidad y compaginar con lo demás de la vida, cuando uno quiere seguir siendo y seguir creciendo y seguir teniendo logros y alcanzarlos. Así es. Bueno, pues, mira, como ya está sobre la mesa, ¿no? Me parece que cada maternidad es completamente única y solamente el contexto de vida de cada mujer, pues, va a determinar cómo se va a llevar a cabo esa maternidad. Pero si estamos hablando de maternidad actual, a mí me parece que el día de hoy la mujer tiene ya más opciones para llevar a cabo este rol que elige hacerlo, ¿no? Porque la mujer tiene, independientemente de que si es aceptable o si no es aceptable, la mujer tiene la posibilidad de sesgar una vida. Entonces, cuando tú decides ser mamá y compaginar la maternidad con tantos otros roles, hoy la mujer lo puede hacer con pareja o sin pareja. O sea, el ser madre soltera no es el sinónimo de que te abandonaron o que hay algo malo en ti. O sea, la mujer que decide convertirse en la cabeza de una familia monoparental puede ser también una mujer que se decidió inseminar, que se divorció, que enviudó, que tantas cosas. O sea, depende del contexto de la mujer. Personalmente, y decidí compartir todas estas experiencias que a mí me marcaron a través del libro, yo tenía 10 semanas de embarazo del segundo de mis hijos cuando tomé la decisión de pedirle el divorcio a su padre. Y él inmediatamente aceptó lo valioso de, no es tal vez mi historia, sino todo lo que aprendí y que hoy pongo al alcance y al servicio de tantas mujeres, porque decidí escribir el libro que me hubiera gustado leer cuando yo estuve en esa situación, porque aún siendo una mujer empoderada, aún siendo una mujer desde el privilegio, como lo mencionas, de decir, pues sabes algo, no estamos funcionando como pareja, vamos a tomar una decisión en beneficio de nuestros propios hijos, porque no nos estamos entendiendo, porque nuestras expectativas de pareja no están alineadas, porque sacamos lo peor mutuamente en vez de sacar lo mejor uno del otro. Me parece que hay espacio también para esas historias en donde los vínculos se dan tiempo para sanar y para transformarse desde el amor, desde el respeto, desde el entendimiento. Y hoy yo tengo una relación con el papá de mis hijos que vive en otra ciudad completamente diferente a la que teníamos cuando estábamos en esta dinámica de pareja. Y definitivamente, si el día de hoy yo tengo la oportunidad, después de haber salido de siete años de cargos públicos y de otros temas laborales, de enfocarme 100% en la maternidad, es también por los acuerdos que entre nosotros se tomaron y que él cumple cabalmente con sus responsabilidades con nuestros hijos. Y que hoy estamos en un muy buen lugar en donde yo me puedo dedicar a ellos y explorar otras formas de seguirme desarrollando en lo profesional sin descuidar a mis hijos. Entonces, eso es para mí la maternidad del día de hoy, tener la opción de decidir cómo la quieres llevar. Y resulta que luego el querer cumplir también con las metas personales hace sentir esta la culpa. Es cuando la mujer se siente en conflicto, si está haciendo un buen papel como mamá o no. A continuación vamos a ver una reflexión precisamente de por qué finalmente, sea como sea, tú eres la mejor mamá. Una cosa es las expectativas que uno tiene y otra cosa es el día a día, lo que tú puedes llegar a ofrecer como madre. Es que es muy difícil, o sea, es que es lo más difícil que hay, ser madre. Trabajando fuera, después trabajas en casa, no dedicas realmente todo el tiempo que quisieras. Quizás escuchar un poquito más, tener un poquito más de paciencia. Igual que soy un poco estricta y que la riño demasiado, cuando a veces no debería reñirla, a lo mejor sí. Incluso algo que es muy difícil, el pensar antes de actuar. No deberíamos estresarnos como madres. Y de pronto te sale y te sale. Y una vez que lo has soltado por la boca, pues a ver cómo lo arreglas. Yo creo que a veces nos tendríamos que centrar un poco más en nosotras, que nos dejamos un poco abandonadas. Pero somos madres. Y lo primero son los demás y después nosotras. Mi mamá es muy cariñosa y muy divertida. Y me quiere mucho, y yo también a ella. ¿Qué te podría decir de ella, lo mejor del mundo? Cuando estoy mala, y está mala ella también, pues siempre me cuido aunque esté mala. La admiro la fuerza que tiene, como hija, como madre. Que no tenga miedo a que la deje de querer cuando sea más mayor, porque no va a ser posible eso. Que la queremos muchísimo. Me siento muy orgullosa de haber tenido una hija, lo primero. Es divertida. Es divertida. Juega con nosotros. Yo, pues, vivo por ella y la quiero mucho. Que la queremos. Mami, te quiero mucho. Muy alegre. Muy graciosa. Guapa. Que se cuidas un poco más porque, como hacemos todas las madres, no dedica tiempo para ella. Y que pensara un poquitín más en ella misma porque... No se va a lograr lo suficiente. Quiero ser como un madre. Es un rojo. ¿Qué? I have heard different things. Do you think you could drop it and run us through the plane again. What you had in mind, the clothes you left behind. Es que se vería así, más poeta. A ver si soy lo mejor. Lo que ellos son es gracias a vosotras y vosotras. Interesante ejercicio que hicieron en este centro comercial. Esto es un centro comercial español, como se habrán dado cuenta. Que lo hicieron con mujeres de adeberas en situación real, con sus mamás y con sus hijas. Y como luego la autoculpa, el culparse a sí misma, la autoexigencia y el flagelarse de una misma como mamá, puede ser diferente a lo que la otra parte está recibiendo siempre y cuando haya amor de por medio. Claro, y aquí lo relevante es justamente también esta visión, esta observación que hace la misma madre de esta mujer que a su vez es madre. Entonces, estos dos panoramas que tienen los hijos y la misma madre de sus esfuerzos, de sus valores, de ese compromiso que tiene con el entorno familiar y especialmente con su propia madre y con sus hijos, me parece que es un ejercicio que seguramente no hemos hecho, pero que ustedes hoy merecen ser reconocidas y ser valoradas justamente. Yadira Hidalgo, Brenda Pérez, Irma Hernández, Marisol Aguilar, Marco M., gracias por su tiempo. Estamos a punto de tener el programa, pero no nos vamos sin que nos den ustedes una reflexión, una conclusión, en dos sentidos. Para las madres que les están viendo y para sus hijos. ¿Con qué? ¿Cuál es el mensaje que les quieren dejar a sus hijos? Con eso terminamos, nos quedan cinco minutos. Yo creo que en el caso particular, creo que hay que enseñarles a las hijas y a los hijos a ser personas con derechos. La maternidad debe de ser tomada en cuenta por la política pública. ¿Por qué? Porque estamos criando y creando ciudadanos y ciudadanas, que no se nos olvide. Y que para ello, para que la maternidad sea gozosa, tiene que ser libre, voluntaria, elegida y deseada. Porque hay maternidades impuestas, ya lo comentaban ustedes, ¿no? Por la violencia sexual, por los mandatos sociales, pero también por situaciones trágicas. No olvidemos a las madres de las personas desaparecidas. Por ejemplo, que muchas veces al desaparecer muchas de ellas madres, pues son las abuelas las que se quedan a cargo. Y no solamente es porque las chicas no quieran criar, es porque suceden cosas. Entonces, que no se nos olvide, yo creo que Irma tiene un punto. Hay que voltear a ver otras maternidades. Yo creo que sí, hay que ver las rurales, pero también aquí cerca, en la periferia, ¿sí? Hay que ver las maternidades y hay que recordarnos eso, que estamos criando ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas. Y por eso esto tiene que ser también tema de política pública. Yo con eso me quedo. Muchas gracias, Davila. Marisol. Bueno, pues yo creo que sí hay que educar a hombres y mujeres definitivamente para que los hombres sean responsables. Educarlos de manera que sepan, pues, tomar las riendas de su vida con responsabilidad. Y las mujeres es un hecho que el derecho a ser madre es totalmente de la mujer, si lo decide o no lo decide. Y si lo decide, pues, que compagine con su pareja. Y si no la tiene, pues, digo, la lucha está todos los días a la vista. Y sí creo yo que criar seres humanos felices, básicamente, los va a hacer responsables, los va a hacer conscientes, los va a hacer... Y, bueno, yo creo que con el ejemplo y el ejemplo de la sociedad es bien importante. Porque para ellos es difícil a lo mejor estar en un núcleo familiar, más o menos, pero salen a la sociedad y hay una presión terrible de parte de todo alrededor. Entonces, les cuesta trabajo. Muchas gracias, Marisol. Es difícil, pero es muy padre. Pero se puede, pero no es imposible. Claro. Y doña Irma Hernández. Pues yo le pido a toda madre, este, escuchando y de todo México, que aprendan a ser amigas de sus hijos, hijas e hijos. Porque les falta unión entre padres e hijos. Con la nueva modernidad del trabajo y de salir adelante y las prisas de todos los días, vaciamos a veces ese coraje de no lograr lo que queremos al día. Y los hijos que se quedan en casa, a veces con la abuelita, a veces solos. Y no hay mucho amor. Cuando llegan ya están dormidos y cuando se van a la escuela se quedan y no hay comunicación. Yo le pido a todos que le den a sus hijos amor, comunicación y que sobre todo aprendan a ser sus amigos. Es lo ideal para llegar a ser un buen padre de familia. Muchas gracias, señora Irma. Y una buena madre. Y Brenda, ¿con qué concluimos? ¿Con qué concluyes? Bueno, para las mujeres a quienes puede llegarles este mensaje, quiero decirte que sí, eres mamá, lo haces lo mejor que puedes y con eso quédate. Con el sentimiento de ser una madre lo suficientemente buena, pero recordando que antes de ser mamá eres mujer. Y para nutrir a tus hijos, para llevar y darles todo ese amor y cariño y esas oportunidades que quieres que tengan en la vida, primero hay que trabajar en ti misma, en tu amor propio, en tu empoderamiento, en tu independencia económica, para desde ahí, con el ejemplo, darles más herramientas a tus hijos. Y a mis hijos, pues la bendición de su mamá para hacerlo diferente, si así lo eligen. Gracias, gracias a todas y cada una de ustedes. ¿Qué quieres, Maru, tu reflexión y tu mensaje para tus hijos? Que todas estamos haciendo un esfuerzo, desde lo que tenemos a la mano, desde la información, el contexto, las herramientas, cada historia es distinta y si podemos hacer este ejercicio de visibilizar a lo mejor otras formas, otros estilos de vida, a lo mejor en lo que podamos contribuir, colaborar, pues sería muy, muy valioso. A mis hijos, bueno, pues son lo más preciado que tengo. Siempre quise ser madre, siempre desee ser madre y creo que también esa convicción me llevó a lograr ese objetivo. Siempre quise tener dos hijos y es con lo que cuento hoy. Desde luego a mi madre, un abrazo y mi reconocimiento sincero porque ha hecho la persona que soy ahora. Y tenemos también un saludo para la suegreis de Janet, que la felicita. Así mismo, saludos para la señora Gloria Cornejo, mamá de Carlos Quirós. Saludos también para Janet, la mamá de los hijos de Carlos Hashmet, aquí en Poza Rica. Saludos, Hortensia Juárez, donde estés, abuela. Saludos, Margarita Martínez, donde estés, abuela. Mamá, gracias, eres una fregona con che. Y gracias a todas y cada una de ustedes, mamás. María Eugenia Báez, María Luís, María de la Luz Armenta, Luz del Carmen Huerta, Gloria Colunga. Lucero, a nombre de tus hijos, gracias. Amada Sánchez, Maite Nava, Violeta Ceballos. Y todas y todos los nombres que nos da tiempo de decir, gracias, gracias, gracias. Esto es para todas y cada uno de ustedes. Felicidades. Por llevarme nueve meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Por aguantarme todos mis derrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarte tu salario de dos meses en un coche. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Por los más de cinco mil emparedados preparados, por las grites y resfriados que yo mismo te he pegado, por cambiarme los pañales sin decir que olía mal, por siempre ser mi medio de transporte personal, por entender las confusiones que la pubertad me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo, por sacarme de las deudas cuando estoy hasta el carajo. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Ay, mamá, te doy las gracias, muchas gracias, mamá.